Hola, Wishwoman, y bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Si te soy sincera, quería grabar este episodio junto a Pablo porque me gustaría compartirte las emociones, pensamientos, sentimientos de las últimas semanas y días antes de irnos, porque hoy faltan tres días. Pero no ha sido posible porque estas semanas han sido un poco caóticas, están siendo días de hacer muchas cosas, de organizarnos con el niño, los ratos que tengo yo me pongo a hacer cosas, los ratos que tiene él se pone a avanzar todo lo que hay que dejar hecho antes de irnos, así que no ha sido posible, pero te voy a compartir por mi parte lo que he vivido y sobre todo lo que está siendo soltar y saltar, porque creo que hay, ¿cómo diría?, muchos prejuicios o cosas que se piensan alrededor de tomar una decisión importante en tu vida y de dar el salto, y yo lo estoy viviendo de una manera distinta. Te lo compartí también un poco en la carta de los lunes, por si no estás suscrita, yo todos los lunes te mando un email donde te cuento pues alguna reflexión de esa semana, cosas que me están pasando, y el lunes pasado quise hablar de esto, pero bueno, hoy voy a profundizar y vamos a hablar también de los cambios, porque a raíz de compartiros este proceso que estoy viviendo yo de cambios, he recibido muchos mensajes de que vosotras estáis en algo similar. Algunas ya habéis dado ese paso hacia los cambios que queréis generar, otras sentís que todavía estáis en ese túnel donde no veis las cosas con claridad, y yo he pasado por todas las etapas, ahora estoy en otra etapa y dentro de tres días estaré en otra diferente, y por eso te quiero acompañar también en este proceso de conocerte a ti, de apostar por los cambios, por las ideas, por las corazonadas y la intuición que muchas veces tenemos en estos procesos y que a veces intentamos acallar. Así que para comenzar te voy a contar cómo están siendo estos últimos días. Es cierto que yo pensaba que ante un cambio importante en mi vida, mudarnos de país, además con un peque y todo lo que vamos a vivir, iba a tener como pena o tristeza por abandonar la vida que tenemos ahora. Y en cierto modo, un poquito, ahora te contaré dónde me está dando esta tristeza más, pero la verdad es que me siento bien. Y esto es algo que comparto con Pablo, aunque él no esté hoy aquí hablando, sí que es algo que hablamos entre los dos. Y él también siente como esta calma de vamos hacia el camino correcto. La decisión que hemos tomado está alineada con lo que de verdad queríamos, porque cuando tú estás en un momento en el que quieres dar un cambio, en el que quieres saltar, puede ser algo como lo nuestro de mudarte a otro lugar, o puede ser dejar tu trabajo para empezar otro nuevo, para empezar a emprender, finalizar con una relación, comenzar con una relación nueva, implementar hábitos en tu vida. Hay mil cambios, o sea, no vamos a menospreciar ninguno, porque al final considero que el proceso interno que se vive en estos cambios es el mismo. Al final tú estabas en un lugar físico o mental y te vas a desplazar hacia otro lugar físico o mental. Puede ser de las dos cosas y siempre suele estar acompañado, ¿no? Porque creo que no hay nada que se dé en el exterior que no esté siendo una revolución en el interior. Y al revés, cuando tenemos una revolución interna siempre al final termina habiendo un cambio, un reflejo externo de lo que está pasando ahí dentro. Así que en esos procesos normalmente dudamos muchísimo cuando damos ese paso, porque también esto es complejo, ¿vale? ¿Y esto viene del corazón o viene de la mente? Parece que esto se separa mucho también, ¿no? Hay teorías que dicen, no, hay que hacer caso al corazón, a la intuición, esa es la verdadera energía que te dice por dónde tienes que ir. Y hay otras que no, tiene que ser mental, tiene que estar racionalizado, tienes que tener tus pros y tus contras de lo que va a significar dar ese paso. Mi teoría es que es un mix de las dos. Siempre va a haber una parte como más corazonada, más que se siente en el cuerpo. Y el otro día me preguntaban en una ronda de preguntas en Instagram que cómo saber cuándo estás dispuesta, o sea, cuándo estás preparada para dar ese salto que realmente lo quieres. Y para mí era como algo corporal, ¿no? Como esas mariposas que se sienten en el estómago cuando piensas algo y te emociona. Creo que esa es la señal, esa es como la intuición sentida en el cuerpo de que por ahí puede ser. Y luego está el tema mental. Claro que para dar un cambio en tu vida tienes que sentarte a pensar, a reflexionar qué va a implicar eso, cuál va a ser el pago de este cambio. Como sabes, esto lo repito siempre, toda decisión conlleva un pago, pero toda no decisión tomada también conlleva un pago. Porque aunque no estés decidiendo, ya estás decidiendo. Entonces todo implica algo y muchas veces no somos conscientes de ello. No creo que haya que hacer cambios en nuestra vida desde la locura de quiero huir. Yo muchas veces he sido de esas que se han dejado llevar por el huir de esta situación que me incomoda para no sentirla. Pero al final eso, que sí que es como muy visceral, ¿no? De quiero salir de aquí. Puede ser el motor a que te anime a pensar y a desde la calma elegir qué quieres. ¿Qué ocurre o qué he transitado yo? Cuando estás en un punto en el que quieres cambios en tu vida, en el que sientes que quieres hacer algo, pero dudas de si sí o si no, esto cuesta. Esto cuesta porque no lo ves con claridad. Para mí era un, vale, cuando tenga claridad en esto, podré tomar una decisión. Mientras tanto estoy bloqueada. Pero es que si te mantienes ahí, siempre vas a estar bloqueada. Si no das un paso hacia un lado o hacia otro, es imposible desbloquearte. Porque no va a llegar nadie que te diga, esta es tu decisión y no vas a fallar. Y de todos modos, ¿por qué no soltamos ya de una vez por todas el miedo a fallar? Nos han enseñado que no podemos fallar, que no hay que suspender, que hay que aprobar y hay que sacar buenas notas en todo. Bueno, es que muchas veces para sacar buenas notas primero debo suspender. Muchas veces para darme cuenta de que quizá no debo, no quiero, mejor dicho, ir por ahí, tengo que equivocarme, entre comillas. Pero si no doy ese salto, si no doy ese paso, si no tomo esa decisión, va a ser imposible. ¿Prefieres quedarte anclada en lo que ya estás viviendo ahora, que ni fu ni fa ni te emociona ni no, o incluso es incómodo por el miedo a qué va a pasar? Bueno, esa decisión la tienes tú. No puedo darte una respuesta. Pero si estás aquí, si me estás escuchando, si te estás replanteando esto, estoy segura de que quieres dar el paso. Lo que pasa que siempre hay cosas que nos echan para atrás. ¿Cómo lo he vivido yo? Volviendo un poco al tema de que te quiero compartir estos últimos días antes de irnos a vivir a Indonesia. Por una parte, como digo, muy tranquila, sabiendo que es la decisión correcta lo que queríamos hacer, es una sensación como de saber que estás en el momento y en el lugar correcto. Yo decía que estos 10 años en los que empecé a emprender y en los que he ido profundizando más en mi autoconocimiento y en mi desarrollo personal, han sido como la preparación para este momento. Y durante ese proceso no me estaba dando cuenta. Siempre queremos llegar como a un resultado. Y el resultado no es algo material que digas ya está, ya he aprendido todo lo que tenía que aprender. No. El resultado es ir acumulando experiencias, aprendizaje de ti misma, ir creciendo, ir soltando un montón de creencias y de cosas que te pesan para estar en ese momento en el que la vida te presenta una oportunidad o te presenta una idea. Y tú decides cogerla y dar ese paso. Entonces, estoy muy tranquila porque sé que estoy siendo fiel a mis valores y a lo que yo quería. Para mí los valores son muy importantes. Y al final, vivir experiencias es algo que me encanta y que quería potenciar también para este año. Así que por ahí vamos muy bien. ¿Qué he estado sintiendo en los últimos días? Me he estado replanteando mis vínculos. Porque claro, nos vamos muy lejos de personas que quiero, personas que amo, personas incluso con las que llevo 29 años de mi vida junto a ellas. Y sí, he podido estar durante lo máximo tres semanas lejos, pero estos van a ser meses. Entonces ahí se han removido muchas cosas. Es verdad que ahí sí que me ha dolido, pero me he dado cuenta de otras tantas que me están ayudando también a soltar. A soltar el peso de unas cargas que nos auto imponemos, de unos patrones de comportamiento que muchas veces los tienes adquiridos desde que eras pequeña y que no te estás dando cuenta. Yo he sido muy consciente de que tenía miedo a decepcionar a las personas que quiero, a fallarlas, a no devolverles lo que ellas me han dado a mí. Esto es algo muy inconsciente. O sea, yo sé que cuando alguien te ama, te da sin esperar nada a cambio. Pero tú puedes adquirir un rol de gracias a lo que me ha dado, soy quien soy a día de hoy. Y yo debo devolver eso, ¿no? Así que me he dado cuenta de todos estos temas yendo muy profundo, mirando la mierda, tocando la herida y viendo qué pasaba ahí. Y bueno, poco a poco estoy como deshaciendo ese nudo que me he encontrado dentro. Estoy soltando mucho, estoy escribiendo. Tengo pendiente también alguna carta que quiero dejar contándole a esa persona en concreto lo que me ha pasado durante mucho tiempo, lo que me está pasando, lo que le quiero decir antes de irme. Que muchas veces no sale igual si lo haces cara a cara. Y para mí escribir es una vía de canalizar todas estas emociones, todos estos pensamientos, y que siempre los hago desde dar las gracias. Podemos luchar contra esto, podemos pelear por cómo hemos sido, cómo nos hemos comportado, qué está pasando en nosotras, cómo rechazarlo, pero creo que eso no nos beneficia. Yo lo hago desde la autocompasión, desde darme un abrazo, desde agradecerme también a mí misma el ser valiente y querer enfrentar eso. Y bueno, pues ahí estoy. Ahí estoy. No te voy a engañar que han sido unas cuantas lágrimas para drenar las emociones ahí atrapadas y ya me siento mucho mejor. Quedan tres días para que nos vayamos. Me levanté el lunes diciendo no tengo que hacer las maletas. Yo, que ahora comulgo con soltar el control en todo, decía no, no, yo me pongo a hacer las maletas el día de antes porque así no tengo todo por medio en casa y es mucho mejor. Eso sería el jueves porque nos vamos el viernes. Pero el lunes me desperté a las seis y dije, Arantxa, quizás es un buen momento para empezar a hacer maletas. Porque si lo dejas para el último momento, luego quizás se te olvidan cosas y mejor empezarlo ya. Así que ahí salió un poquito de vena Arantxa controladora, de esa que ya sabes que te hablo muchas veces, y se puso a hacer maletas. ¿Qué pasa? Me estoy dando cuenta desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Que es querer controlar un poco la situación para que no puedan, o que si surgen imprevistos, que tenga margen de maniobra. Que por una parte está bien porque conecta con Arantxa responsable que me hace estar tranquila. Pero, por otra parte, sé desde dónde estoy actuando. Así que es como una conversación conmigo misma de, ¿vale? Estás haciendo esto para esto, desde este lugar. Vamos a enfocarnos en lo que te beneficia, pero vamos a soltar en lo que no. Porque de repente me vi haciendo maletas como con prisa. En plan, venga, esto, esto, lo otro. Pero me estaba agobiando y era como, Arantxa, tranquila. Esto lo haces para disfrutar. ¿Cómo quieres vivir ese viaje? ¿Con qué energía quieres disfrutar de esta experiencia? Con paz y tranquilidad. Pues hacer las maletas, que es meter todo eso que te vas a llevar, tu mochila, empieza ahora. Tu viaje está empezando hoy haciendo las maletas. Bueno, considero que el viaje empezó cuando tomamos las decisiones hace siete meses, pero hoy ya se está materializando. Así que eso que quieres sentir allí, llévatelo ahora en tu maleta. Me puse música, tranquilidad, y empecé a fluir con la situación de hacer la maleta. Y bien, bien porque tengo un poquito más de margen de maniobra, porque están surgiendo cosas, tengo un montón de trabajo con novias, que tengo que dejar hechas algunas citas, diseños, antes de irme. Y ya está. Y luego un poquito de autocuidado. Dije, vale, ¿qué tienes que hacer o qué quieres hacer antes de irte también? Pensando en que vas a estar unos meses fuera. Y lo primero que me vino a la mente fue dentista. Nunca me gustó el dentista. Lo siento si tú eres dentista, porque tienes un trabajo que ayuda a muchas personas, muy necesario. Pero a mí siempre me dio miedo ir al dentista, hasta que me tuvieron que poner aparato, que por eso yo nunca quería ir. El día que fui, pues me dijeron, tienes que ponerte aparato. Bueno, yo llevé aparato, entonces eso ya como que enfrentar los miedos es ponerte a ello, ¿no? Así que eso fue como mi terapia de choque para perder el miedo. Pero bueno, creo que nunca es algo demasiado agradable. Pero otra vez, sacando mi parte responsable, dije, Arantxa, quizás debes ir al dentista antes de irte, para hacerte una revisión, una limpieza, y bueno, algunas cosillas que hay ahí, que vas dejando, posponiendo, y que hasta que no tienes como una fecha al límite, no les haces caso. Así que esa ha sido otra de mis tomas de responsabilidad que voy a hacer en estos días. Y que gracias a hacer la maleta antes, pues he podido sacar el huequito. Quiero conectar, y esto te lo comparto desde, no sé, como mi parte más vulnerable, más real. Quiero conectar en este viaje, en esta experiencia, en estos meses, con mi parte más divertida. Porque me he dado cuenta de que llevo muchos años actuando desde mi parte más seria, más responsable, ¿no? Lo que te estoy comentando ahora. La palabra responsable creo que es la más dicha en este episodio. Pero es verdad, siempre he actuado desde una parte muy responsable, y paradójicamente, ahora que soy madre, que se supone que es como que te haces más responsable aún, claro que lo soy, esto es algo que ya viene integrado en mí, pero me apetece conectar con esa parte más, pues eso, más divertida, reír más, aunque yo tengo un humor un poco peculiar, yo esto lo sé, o por lo menos con las personas que me rodean, con Pablo, que a él le gusta mucho hacer chistes, y a él le hace broma, o sea, a él le hacen gracia bromas y cosas que yo no entiendo, memes, pues a mí los memes no me hacen gracia. No sé, tengo un humor que sé que no es como lo más común. Los monólogos, por ejemplo, no me suelen hacer gracia. Entonces, estoy como entrenando el divertirme un poco más, y aunque no me haga gracia, obligarme un poco que me haga gracia. Creo que muchas veces cuando queremos cambiar cosas de nuestra personalidad, hay que... está esa fina línea, ¿no? Entre me estoy obligando a ser alguien que no soy, o me estoy obligando a salir un poquito de mi zona de confort para cambiar ciertas cosas que quiero modificar en mi comportamiento o en la persona que soy. Así que en ese punto estoy también, y me apetece, encontrándome en otro entorno como voy a estar, potenciar esto también, ¿no? Como elegir qué parte de mí quiero empezar a sacar. Voy con la mente muy abierta, porque de verdad que quiero soltar un montón de cargas autoimpuestas, de pesos, de etiquetas, que me he puesto a mí misma, y conectar más con mi parte real. Así que eso es algo que estoy también ya concienciándome antes de irme de viaje, porque creo que es importante pensar en todo esto antes de estar dentro de ese cambio al que queremos dirigirnos. Es verdad que cuando tú tomas una decisión de un cambio, no sabes qué va a pasar. Estás abierta a que pueda pasar lo que tenga que pasar, o puede ser que vayas como con esa coraza de, vale, sí, yo me estoy atreviendo a este cambio, pero en cierto modo que esto no lo toque nadie o nada. Entonces de verdad te animo a que si estás en un proceso de cambio o que aquí a futuro ves cambios, que te abras a que la experiencia te atraviese. Para mí esa es la descripción. Es como dejar que esa experiencia entre dentro de ti, que rompa lo que tenga que romper y que construya lo que tenga que construir. Porque si seguimos actuando desde esa parte de sí, pero no, de tomar el control, de querer controlar todo lo que suceda, de no dejar que la energía fluya, por así decirlo, al final estamos intentándonos abrir a algo nuevo desde el mismo lugar de siempre. Construir algo distinto desde el mismo mecanismo, desde el mismo pensamiento, desde la misma acción es muy complicado. Casi imposible, te diría. Si yo quiero hacer un cuadro, una obra de arte, si utilizo los mismos colores de siempre, muy probablemente el cuadro que cree será igual al que he hecho antes. Pero si de repente tengo colores diferentes, colores que nunca he utilizado, técnicas que nunca he implementado, materiales que nunca he experimentado, estoy segura de que te va a salir algo distinto. Mejor o peor, ya iremos puliendo la técnica, ya iremos puliéndolo todo. Pero te abres a que suceda la magia, a que pase lo que tenga que pasar. Estamos en un periodo de cambios a nivel social y personal. Aunque todavía no esté materializado, aunque no lo estemos viendo, todo está cambiando, las dinámicas están cambiando. Además, el mes de marzo es un mes en el que esto ya empieza a hacerse más patente o ya empezamos a vislumbrar por dónde va a ir el camino, tanto en nuestra propia vida como a nivel social. Y esto es necesario, improvisar con lo que tenemos y divertirnos en el proceso de hacerlo. Bueno, la palabra divertirme ha sido un trabajo de muchos años. Como te he comentado, lo sigo implementando y ahora lo quiero llevar como un pasito más. Así que en esas estoy, en este proceso de soltar lo conocido, de adentrarme en lo desconocido. Estoy soltando mucho, abrazando mucho, dudando en algunos momentos de mí también. Y no dudo de lo que va a pasar o de la decisión. Dudo de decisiones del pasado, de mecanismos del pasado, de relaciones del pasado, de cómo me involucré en cosas del pasado. Eso ya no se puede modificar, eso ya está ahí y será un aprendizaje que a partir de ahora me dará otra visión. Pero bueno, también forma parte de nosotras. O sea, es que adentrarte en tu propio mundo y en querer ser la persona que deseas ser no es coser y cantar. Es que hay que ver muchas cosas, ¿no? Por eso siempre animo a que si no te sientes preparada tú, si hay cosas que te pesan demasiado, si hay nudos que son imposibles deshacer, que pidas ayuda. Que puede ser terapia psicológica, que puede ser un coach que te ayude a vislumbrar, a ver mejor cuáles son tus objetivos o hacia dónde te quieres dirigir. Al final, a mí me gusta mucho el coaching, ¿no? Por eso lo estoy estudiando y por eso estoy haciendo procesos de coaching con clientes porque tú te das tus propias respuestas haciéndote preguntas, ¿no? El coach es esa figura que te hace preguntas y muchas veces evitamos las preguntas porque hacerte preguntas te puede llevar por lugares desconocidos y las preguntas duelen. Duele darte cuenta de cómo estás actuando, de qué miedos tienes, de qué te está frenando, que muchas veces somos inconscientes, totalmente inconscientes de esto. Entonces, hacerte las preguntas claves son fundamentales para obtener y ganar un poquito más de luz. He tenido que hacer una pausa en este episodio, pero tenía dos opciones en este punto. Os dejaba sin episodio en el domingo porque lo tenía que dividir o lo empezaba desde cero, pero ya no me iba a dar tiempo porque estoy a un día de irnos y no puedo. Así que he dicho, mira, Arantxa, continúa, el valor que ya se ha aportado hasta aquí se lo seguirán llevando y esta es la realidad. Esto es lo que te digo también con el poder de hacernos nuestras propias preguntas, de dar nuestras propias respuestas y sobre todo, abrazar como somos y las circunstancias. En otras ocasiones ya hemos hablado de que las circunstancias no te limiten, que las circunstancias no predeterminen lo que va a venir de aquí al futuro, pero las circunstancias son reales. Por ejemplo, ahora en este salto, en este cambio, que es lo que te quiero compartir hoy, esta realidad de todo lo que se siente, hay un día que me siento súper segura y hoy, por ejemplo, que es el día de antes, estoy agobiada. Estoy agobiada por lo que puede llegar a pasar, por lo que va a implicar. Además, estos dos días le estoy dando como muchas vueltas al alojamiento, a los sitios donde vamos a estar porque al final es importante, y es importante el lugar hacia el que nos dirigimos, sea cual sea el cambio que tú estás dando y esos comportamientos que determinan o que siempre han determinado nuestra personalidad también, como ya te he compartido mil y una veces desde mi punto de vista el intentar tener el control de las circunstancias o por lo menos dentro de lo que está en mi mano como intentar gestionar lo máximo posible. Yo me doy cuenta con Pablo que estos son dos comportamientos totalmente contrarios. O sea, él es como de muy al día, de muy bueno, ya se verá, ya se hará, no pasa nada y yo soy todo lo contrario. Entonces, bueno, siempre está bien conocer cómo tú funcionas, conocer la parte positiva de eso y cómo en un cambio también puedes utilizarlo a tu favor, esas habilidades o esas cosas más marcadas de tu personalidad que te potencian, pero también ver el otro punto de la balanza y con personas que actúan desde la otra forma pues es como más sencillo darte cuenta de esto. Así que bueno, estoy abrazando mis emociones, estoy abrazando el cambio y ya mañana me dejaré llevar. O sea, tengo muy integrado que cuando esté en el aeropuerto es como ya, Arantxa, hasta aquí, has hecho lo que has podido hacer y ahora déjate llevar por lo que viene. Ayer, cuando estaba en la cocina preparando la comida con Pablo, le dije, Pablo, tú crees que estamos haciendo bien, no somos irresponsables, porque para mí la responsabilidad es algo importante. Ya te he dicho que me considero una persona responsable y actuar desde la irresponsabilidad tiene un punto excitante de esto es diferente para mí y quiero retarme también a eso, pero tiene un punto de incomodidad porque al fin y al cabo creo que la responsabilidad es positiva siempre que se lleve de una manera un poco controlada o quizás hay que descontrolarla por lo que te estoy diciendo, no sé, bueno, ya sabes que este podcast es una marea de reflexiones mías y bueno, espero que te estén aportando. Dicho esto, en la comida, o sea, mientras hacíamos la comida estábamos hablando de esto y me dijo, mira Arantxa, llevo unas semanas analizando el éxito de personas pues que han ganado muchos millones, que han montado empresas que les han funcionado muy bien y como que han dado pues el pelotazo por así decirlo, ¿no? Dice, y no sé cuál es la clave de eso, pero lo que sí me he dado cuenta y lo que se repite en todos es que han dejado su vida, se han permitido tiempo y espacio y han hecho algo muy diferente y eso es lo que nos estamos dando nosotros ahora. Tiene razón porque yo le decía ¿crees que esto va a ser algo positivo a nivel profesional para nosotros? Y desde aquí nacía esta respuesta, ¿no? Decía es una inversión a largo plazo y a mí me salió decir no, es una inversión en el presente y dijo sí, es en el presente y ese presente te trae cambios a largo plazo pero si no te permites hacer ese cambio, si no te permites apostar por ti porque básicamente es eso no vas a saber qué te podría haber llegado a pasar si te permites esa duda, esa incertidumbre, ya estás viendo que en mis palabras hay contradicción incluso. Para mí es importante la coherencia en lo que haces, en lo que dices, en lo que piensas pero hay muchas veces que soy incoherente porque soy humana, soy persona y te animo a que abraces tu propia incoherencia, que seas consciente de tu propia incoherencia porque al final es eso lo que te vas a llevar y ese es el aprendizaje que te puedes llevar desde dónde estoy actuando en este momento, para qué estoy haciendo esto. Así que a un día de este gran cambio me siento incoherente, hoy sí que tengo un poco de miedo, no es miedo a qué va a pasar, es miedo a estar incómoda, hoy también se lo decía esto. Bueno, ves que hoy no es una conversación con Pablo pero te estoy contando nuestras conversaciones. Hoy le decía esto a Pablo, hoy es el último día que vamos a estar tan cómodos. Es cierto, yo estoy cómoda en la vida que tengo ahora, en lo que conozco, en lo que vivo, en nuestra casa, con nuestra familia cerca, en nuestro hogar y ahora es un hogar distinto pero sé que tenemos la capacidad de crear hogar en cualquier lugar porque el hogar no es el sitio, el hogar somos nosotros. El hogar es la seguridad que nos aportamos, el cariño que nos damos, las experiencias que vivimos juntos. Tenemos capacidad de crear hogar en cualquier lugar y eso es lo que quiero experimentar con esta aventura, crear hogar en cualquier sitio, en cualquier momento, siempre y cuando estemos poniendo la atención a lo importante que en verdad somos nosotros. voy a finalizar aquí el episodio de hoy espero que te haya aportado sobre todo una visión distinta o quizás es parecida a la que tú tienes del cambio además te digo que si tú estás en un proceso de cambio que tienes en mente la idea de querer dar un giro a alguna parte de tu vida no tiene por qué ser un cambio radical, puede ser algo pequeño pero que todavía no has hecho que todavía no te has atrevido esta es tu señal este es el momento la vida pasa muy rápido los minutos están pasando muy rápido y si no te atreves a dar ese pasito la vida lo hará por ti estoy segura de una forma o de otra quizás te acerca a aún más incomodidad para que digas venga ya ahora es cierto que quizás estás cómoda en tu casa con esa pareja con esa amiga en tu trabajo en lo que estás estudiando en lo que conoces de ti aunque te cuentes que estás incómoda en verdad estás cómoda porque si no ya te habrías ido de ahí abraza eso abrázate a ti y ten claro que solo tienes una vida para crearla tal y como tú quieras hoy porque hoy lo que hagas hoy te acerca al mañana que estás deseando te mando un abrazo muy grande te invito también a que me sigas en instagram arroba arancha con tx rayabajacanadas allí estaré compartiendo nuestra aventura quizás también subo algún vídeo en youtube no lo sé quiero ver cómo me siento desde allí cómo me organizo cómo nos organizamos los dos con leo pero bueno te iré compartiendo emociones sentimientos aventuras y me alegra de que me estés escuchando y que quieras compartir también conmigo lo que tú piensas sobre esto te mando un abrazo muy grande chao